Yeah, es la DKR Clan, de mente récords putos, ahí les va Ganando respeto como tú lo sabes, somos carmanes creados en las calles Perros de guerra puedo demostrarles que soy de peleas y no sabes no hables Ganando respeto como tú lo sabes, somos carmanes creados en las calles Perros de guerra puedo demostrarles que soy de peleas y no sabes no hables De nuevo derrumbando estereo, ya saben que somos carmanes cantando en el guero Tenemos respeto pero entre nosotros, a huevo, soy Jesús Y me aviento mi prima, no se la lleva el viento Porque hay verdad, mi estilo lo saco en serio, porque la neta es mi vida Esto de las rimas, sinón, ciudad, es acá lo real Tenemos la potencia y Morelia, Michoacán, SM ilegal Comienzo levantando la DKR Clan Nos volvamos pendidos porque la neta estamos pero poseídos por el infierno Saben que es que estamos por el mes del infierno Y un canalito que se nos fue al cielo Pero con sus decisiones nos vamos bien firmes Aquí Demencia Recoz agarra vuelo Simón, respeto, vamos ganando Decae el reclán, está estallando Sigo pintando, sigo escribiendo pa' mi barrio En lo que hago, estallo En el micro yo no le paro En el rap ya quedé bien pinche clavado Soy la Kika MBL rifando El Amareano Aquí la DKR clan Pa' lo que se les ofrezca, carnal Ya saben que nunca podrán Pues en el micro me vengo a desbrayar Agarro de mi cuadra, los empiezo a dejar Mira carnal, DKR firmemente está Para arriba vamos como fuentes Droga auditiva, la DKR de strike Para los envidiosos, esos chicos Empiezo a callar Yeah, sacando este rap Como un juego verbal Enredando las palabras en instrumental Pues yo soy joder, DKR clan Yo empiezo a rimar, nunca puedo acabar Este es mi vicio y no puedo dejar de rapear Para mi gente, soy un demente Código rap, pero siempre va al frente Ganando respeto, así que atente Donde pelean mis perros de guerra Entre bocinas mi estilo Varea, marea, capea Yo soy rifado, hasta capela Pues soy el cronio, usted me la pela Pues amo mi vida rapera Yeah, yeah Ganando respeto, como tú no sabes Somos carnales creados en las calles Perros de guerra, puedo demostrarles Que soy de peleas y no sabes no hables Ganando respeto, como tú no sabes Somos carnales creados en las calles Perros de guerra, puedo demostrarles Que soy de peleas y no sabes no hables Ganando respeto, como tú no sabes Somos carnales creados en las calles Perros de guerra, puedo demostrarles Que soy de peleas y no sabes no hables Ah, ah Nevemos comporto Bien Pelemos Pelemos Veamos Veamos Gracias.